Así reaccionó Belinda al apoyo público que le dio el presidente de México cuando dijo que estaba dispuesto a darle el Zócalo de México a Cristian Nodal, pero siempre y cuando incluyera a Belinda. Yo creo que todas las mujeres merecemos un respeto y sobre todo estar más unidas que nunca, no dejarnos hacer menos jamás y eso, yo creo que las mujeres estamos muy empoderadas, así que eternamente agradecidas por ese respeto. A ver, entonces, ¿cómo va a estar el trato? Porque hay que cumplir, ¿eh? Ay, ya te iba a tatuar a ti, ¿no? Ah, ¿también? ¿Pero una fila de todos tatuados? A ver, pero tu nombre, pues... ¿El mío? No, porque luego... Luego me echan... No, Dios que no. Bueno, ¿estás seguro que quieres? ¿Estás seguro? Dilo porque si no, luego va a estar peor. ¿Qué quieres? ¿Tu nombre? ¿En dónde? En el brazo. Ok. Bueno, ¿qué constes son ustedes? Testigos de esto, ¿ok? Te tatúas porque quieres, ¿eh? No porque yo te obligo. A ver, ¿quién es la novia? Ah, a ver, tú. Alberto. Sí, porque a ver, ¿cómo es la oración? No, no se la saben. Yo tampoco me la sé. Alberto, estás tatuado por siempre. Aunque te lo borres, ahí va a estar, ¿eh? Santa María de los Amores, patrona de los Amores, reina de los Amores y del sapito encantado. Te pido que me hagas el milagro para que se te adoren de mí y que lo lleven tatuado. ¡Amén! ¡Alberto está tatuado!